Muy buenas amigos de Iguana Custom, ya es viernes y eso significa nuevo vídeo en el canal. Bueno, antes de nada, esta semana quería presentar el nuevo color del pendejo, pero con todas estas movidas que no hace falta que os explique cada semana, tenemos otra semana de retraso en la llegada de los nuevos cascos, o sea, el nuevo casco más la reposición de los antiguos. Espero que la semana que viene pueda enseñaros y desvelar cuál es el nuevo color y también quién es el ganador del concurso de primeros de año. Que habrá uno, que sé que hay por ahí algunos incrédulos, el casco se va a regalar. Lo que pasa es que si digo ya quién ha ganado, podéis buscar en los comentarios qué color dijo y todos saber qué color es, y quiero guardar la sorpresa hasta que haga la presentación del casco. Pero el casco cuando llegue se regalará. Ahora, seguimos, otra cosita en la comunidad valenciana, tienda de Alicante y tienda de Valencia, hemos tenido que adaptar nuestros horarios para la nueva normativa para evitar los contagios del COVID. Entonces ahora abrimos de 10 y media a 6 de manera ininterrumpida, no paramos a mediodía. Y solo en Valencia y en Alicante. En la tienda de Barcelona y las tiendas de Madrid los horarios siguen como hasta ahora. Y ahora vamos al lío. ¿Con qué venimos esta semana? Pues con guantes. Hace poco os hice y os avisé que en el 2021 va a entrar la normativa del uso de guantes, que hay una homologación para guantes y creo que esto da para explicar un poquito más qué tipos de guantes hay, cómo elegir tu guante adecuadamente y un poquito de tallas, etc. Pues vamos al lío. Vamos a dividir los tipos de guantes porque hasta ahora teníamos, podíamos dividirlo en dos tipos de guantes, guantes de invierno y guantes de verano. Pero ahora tenemos un tercer invitado, o sea que es el guante de entretiempo. Vale, entonces voy a explicar primero un poco las diferencias entre ellos y luego ya vamos entrando un poquito en materia. Características de un guante de invierno. Podemos tener guantes de invierno todos de piel, cordura, todos de cordura, o sea de nylon, de material o mixtos. Podemos tenerlos con protecciones, como estos dos, o sin protecciones. El que lleve protecciones no es indispensable para la homologación. El guante puede estar homologado y no llevar protecciones. Cosas que tiene que tener un guante de invierno. Estar totalmente cerrado, como en estos casos, porque son de invierno. Ser impermeables, o sea llevan una membrana en el interior impermeable y llevan un térmico, ya puede ser Primaloft, Tinsulate, etc. Os dejo un enlace aquí arriba para los que no lo visteis, el vídeo de la semana pasada. Ahí explico bien qué son las membranas impermeables y qué son los térmicos. Pues bueno, los guantes de invierno llevan térmicos y membrana impermeable y protecciones o no. Serían estos. Luego hacemos una pequeña batalla. El invitado especial, que esto es ahora un poco nuevo, hasta ahora no se tenían, son los guantes de entretiempo. Como puede ser este. Veis que aquí pone Summer, que es verano en inglés, pero realmente no es verano-verano, es entretiempo. Puede ser que sea verano, pues igual para, si vives en el Polo Norte, pues igual en verano allí puedes usar. Pero si vives en Almería o en Murcia, ya te digo yo que esto en verano no es lo suyo. Entonces, aunque le han puesto Summer aquí, entiendo que igual no han querido hacer un cartón nuevo para entretiempo, pero es entretiempo. Los guantes de entretiempo pueden, tenemos dos versiones. Pueden ser con impermeable o sin impermeable. ¿En qué consisten? Es un guante, normalmente se hacen casi siempre de piel, o sea, por lo menos esto acaba de salir y son o de piel o mixtos, ¿vale? Que van mezclando la piel con otros materiales. Son totalmente cerrados, no llevan aereación. En este caso, este que es el Lenny lleva impermeable, pero los hay también sin impermeable. Y pueden tener protecciones o no protecciones y están homologados. Entonces, tendríamos como un guante de invierno, quitándole el térmico, por lo que reducimos la capa, tenemos más tacto y es un nuevo concepto. Posiblemente en zonas más cálidas, como puede ser, por ejemplo, las Islas Canarias o el sur de España, etc., pues es una buena opción también para el invierno, porque si tú tienes un grado térmico alto para dos días al año que va a hacer frío, dices, oye, yo el térmico no necesito, con que esté cerrado y el impermeable me sobra. Pues bueno, para eso han salido estos guantes que se llaman de entretiempo. Igualmente, si vives en una zona bastante fría, como puede ser el norte, pues igual es tu guante el que usas en verano, pero los calificamos como entretiempo, en medio, ¿vale? Y luego ya pasamos a los guantes de verano. ¿Qué consideramos por guantes de verano? Pueden ser todos de piel, como los Ruse que presenté hace un tiempo, os dejo aquí un enlace para que lo veáis. Pueden ser mixtos, como este que os enseño aquí, que es el Outlone, que mezcla acabados en piel con la rejilla, el mesh, que se le llama todo perforado y ventilado. Pueden ser todo textil, como este guante que os enseño de Ixon, que se llama Slicker, ¿vale? Y en ambos casos pueden ser guantes con protecciones, como estos dos, que las llevan, o sin protecciones, como he repetido en todos los demás, no es indispensable para la homologación. Entonces esto sería lo que es un guante de verano. Siguiente. ¿Cómo saber la talla de tu guante? Así rápidamente. Hay dos sistemas. Uno, que yo creo que es el estándar y el más rápido que todo el mundo entiende. No sé si sabéis, los guantes, aparte de venir con las típicas letras de tallas, S, M, L, XL, XXL, también vienen las tallas por números, ¿vale? Que es el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 o el 12. Para mí siempre es más fiable usar los números, pero casi todo el mundo usa las tallas. Entonces, el equivalente más estándar de los números es 7XS, 8S, 9M, 10L, 11XL, 12XL, y así sucesivamente. Hay marcas que usan otra conversión, pero lo vamos a ver ahora. ¿Cómo sabes tú, si no has tenido guantes antes, qué talla usas? ¿Cómo sabes si eres 9, 8, 10, 11 o 12? Muy fácil. Una, sacas esta herramienta técnica espectacular, coges el metro, coges aquí la zona de la palma de los nudillos y ahí lo podéis ver. Yo soy 9, en la mayoría de marcas M, en otras marcas como por ejemplo Overlap L. Vamos a comprobarlo. Aquí tengo un Overlap, el Adrián L, 9. Clavado, como un guante. Un poquito en las puntas, como debe ser en un guante de invierno. Buen tacto, ajusta bien aquí, perfecto. Esto suele ser algo estándar, porque luego hay gente que tiene los dedos más largos, más cortos y demás. Pero claro, al final, como prácticamente todos los fabricantes, no hacen guantes de dedos largos o de dedos cortos. Tienes que basarte en el estándar y luego puedes tener suerte de que te encaje todo bien. Este, como os explicaba, es 9, marca L. Pero ahora, por ejemplo, tengo aquí un Ixon, que este solo pone M. No pone la equivalencia en talla, pero si fuéramos a la web del fabricante a ver su equivalencia, veríamos que pone que la M es 9. Una vez que me pongo el guante, pues como vemos, los dedos en su sitio, las protecciones también, justito de aquí, perfecto. O sea que en uno pone M y en el otro L. Esto puede llevar a confusión, pero por ejemplo, en los dos son 9. Entonces, esta es la guía. Por otro lado, muchas marcas hacen unas tablas de tallas en que dicen otra manera de medir. Para eso necesitamos un viejo accesorio que ya hemos tenido, que no es otro que este. Espartaco. Lo ponemos aquí, sujetamos con el pulgar. Le damos la vuelta hasta volver al mismo sitio, por la zona de los nudillos. Y aquí nos da 22. Si nosotros, bueno, 22 no, 21 y medio. Si buscamos la tabla del fabricante donde nos sale este dibujo, que suele ser habitual, el 21 y medio, veremos que es equivalente en la mayoría de fabricantes a la M y sería más o menos igual. A mí me gusta más la de la medida recta, pero luego ya vosotros podéis elegir. Vamos con la batalla de guantes. Otros guantes que he elegido, novedades, o sea, de esta temporada, 2020-2021, de invierno, de guantes de piel. Los voy a hacer en ordenados por precio, más o menos, y explico características y los probamos un poco. Para mí, este, mi guante personal, por eso veis que está un poco más castigado. Este es el que uso yo ahora mismo en invierno. Aspen, de la marca Overlap, guante todo de piel, con un pequeño tirante aquí como de neopreno, protección rígida, en nudillos, acolchados en la zona de las articulaciones de los dedos, refuerzos todos en marrón en la zona de la palma, ajustable en muñeca y ajustable bajo, con caña ancha y largo para poderte meter las chaquetas tanto por dentro como por fuera. El material es Primaloft, que ya os hablé de él, e impermeable. Es un guante de un grado térmico elevado, pero la zona de la palma, para lo grande que se ve, se ve más aparatoso, pero sobre todo por encima que molesta menos. Esta zona me gusta porque tiene bastante tacto y también lleva el dedito este mágico para poder manejar el móvil. Le pongo los dos para que los veáis bien. Modelo Aspen, es el de los que os voy a enseñar, el de gama más alta, alrededor de los 80 euros, pero a mí me parece una buena opción. Vamos a bajar un poco el listón, por ejemplo estos de la marca también Overlap, guante de invierno. Un poco más reducido, como podemos ver ya no es tan aparatoso, no lleva Primaloft, lleva impermeable, lleva protecciones ocultas, en articulaciones y nudillos, también viene para el táctil y este lo tenemos en negro y en marrón. Creo que es una buena opción. Como última novedad, y me encanta este guante, me parece muy interesante, que es el Adrián. Guante de invierno, más corto, con ajustable aquí, protecciones de gel en las articulaciones y protección rígida oculta en nudillos. Tiene un buen grado térmico, no lleva Primaloft, pero es impermeable y este está en negro. Los dos están alrededor de los 65 euros y me parecen buenas opciones tanto de Overlap como de V4. No sé qué os parecerá. Y luego, bajando un poquito de precio, tenemos este guante de invierno, también de esta última colección, que se llama Knot, que podéis ver de Ixon. Viene con el interior como en pelito, ajustable en la muñeca, protecciones ocultas y también está disponible en marrón y en negro. Me gusta este detalle de la piel porque parece liso y veis que tiene aquí como unos relieves, no sé si se aprecia bien, para dar mejor grip para el acelerador y los puños. Este tiene realmente bastante buen tacto. Me gusta también que lleva los dedos con las costuras externas, por lo que hace una sensación interior muy cómoda. Es un guante por debajo de los 50 euros muy a tener en cuenta. Pues esta sería mi selección de las novedades que acaban de entrar ahora para la temporada invernal de piel. Espero que os haya gustado. Aquí abajo os dejo los links, como siempre, y vamos con la batalla de cordura. Batalla de guantes de textil, cordura o mixtos. Mi selección. Cuatro guantecitos de nueva temporada que creo que calidad-precio vale la pena tener en cuenta. Por supuesto, todos los que he enseñado, tanto los de piel como todos, homologados. Este modelo de Ixon que se llama Russell, Russell, si lo leemos en castellano. Tiltro a esta zona, protección rígida vista, pintada, o sea, con otro material. Ajuste muy ancho en la muñeca, cosa que me gusta. Un tacto espectacular para ser un guante de invierno. Deslizadera rígida en la palma. Cosa importante, también dedito para él. Y sobre todo, que veis que es de invierno, pero se nota que te hace los dedos muy finitos y se queda muy bien acoplado. Lleva un térmico que se llama Desfil, que ya lo hemos probado en diferentes guantes, que lo monta mucho Ixon y realmente da un resultado bastante bueno y un tacto en el interior muy agradable. El forrito de dentro, o sea, cuando te metes el guante notas un tacto muy agradable. Un poquito debajo de los 60 euros, sobre 60 euros, es una muy buena opción de guante de invierno de caña corta. Si lo que buscamos es algo un poco más clásico y discreto, tenemos este de la marca V4, que es el 1000, que tenemos un guante de invierno todos, o sea, todos coinciden en las características como os he explicado, impermeables, con térmico. Que es un guante todo de textil, con protecciones rígidas pero forradas en el mismo textil. Lleva aquí un pequeño detalle estilo piel. Lleva un forro térmico normal, impermeable, tiene bastante tacto y veis la estética, no tiene, está bastante bien. Ahora os voy a enseñar un guante que a mí me encanta, que se llama el modelo Green, que este ya viene de la temporada 2020-2021, que es un guante mixto, que es este que podemos ver, que tiene así un corte como un poco deportivo, pero me parece comodísimo de poner y quitar. El cierre está en esta parte y tenemos deslizadera, pero un poco blanda en la zona de la muñeca, protección forrada en piel en los nudillos, todos con táctil y su térmico e impermeable. Modelo Green, sobre 48 y este 49, alrededor de los 50 euros. Y como novedad, de GMS, es una marca nueva, guante homologado también, textil y piel de invierno, sobre los 30 euros, y es un guante homologado que mezcla el textil y los fuelles de piel, protección rígida en nudillos, este detallito aquí, antideslizante en la zona del grip del puño y por 30 euros está muy bien. Este tenemos el impermeable de Ipora y un térmico sencillo. Pues esta sería mi selección en guantes textiles o mixtos de este momento que estamos, estos cuatro. Y ahora, comparativa para vosotras, motoristas. Tengo unos guantes seleccionados femeninos, al final diréis, oye, un guante porque hay femenino y masculino. Bueno, cambian un poquito en el patronaje, o sea, por ejemplo, un guante femenino suele ser más estrecho de esta zona y los dedos un poco más finos y más largos. La medida para tomarte, la medida del guante, es exactamente igual que he explicado antes, eso no cambia. En este caso, yo he cogido femeninos, talla L, yo tengo los dedos larguitos y unas manos de pianista que no me merezco y también me quedarán bien que vais a ver ahora. He seleccionado, por ejemplo, un guante de piel homologado de Ixon, como puede ser este, que aunque es femenino, veis que me lo puedo poner y como os explico que yo tengo las manos finas y largas, me vienen exactamente bien los femeninos que los masculinos. Este guante también está en versión masculina y está en negro y en marrón, pero me gusta mucho por el estilo que tiene, estos detalles de los fuelles de aquí, el borrego este que da un grado térmico muy bueno, también impermeable y este sería el modelo custom de Ixon. Luego de la marca Ixon tenemos un clásico que también existe en la versión masculina que es el Arrow, en este caso el Arrow Lady. Vemos un guante muy señorial, muy sencillo con un térmico que da un tacto muy suave y muy cómodo, con protecciones rígidas escondidas y zona de piel en la palma para tener más tacto y más agarre. Por supuesto, impermeables y homologados todos. Este sería mis dos recomendaciones de Ixon. Tenemos este guante que es novedad, que es el modelo Sofía, que me gusta mucho el acabado. Vemos toda esta zona con fuelle, protecciones y también es mixto, mezcla los dos materiales, el textil y la piel. La sensación del forro térmico interior es súper agradecida, muy suave, deslizadera de goma en la palma, zona antideslizante también aquí, protecciones rígidas forradas, protecciones nudillos, un guante muy chulo que es este guante femenino Sofía de V4. Como podéis ver, me estoy poniendo los guantes, son femeninos y me vienen perfectamente bien. O sea, que si vamos a las mismas tallas, solo que si, por ejemplo, para las chicas, los dedos de los guantes de hombre vienen un poco más anchos, pero si te gusta más uno y te lo pruebas y te viene bien, te va a venir bien con la misma medida de talla como habéis visto aquí. Igualmente, que si tú que eres un hombre te gusta el guante Sofía porque lo ves y dices, oye, me flipa, al final es un guante negro que esto, si no fuera por este detalle de ser un poco más estrecho de aquí y los dedos más finos y más largos, es un guante unisex. Pero bueno, hay un tallaje, un patronaje especial femenino, pues bueno, viene marcado como tal. Y tenemos este guante muy sencillito, muy pequeñito que es como una especie de neopreno con unas protecciones semirrígidas en los nudillos y una cosa muy simple. Es muy baratito, cerca de los 30 euros, también homologado. Es un guante perfecto para ciudad, para trayectos cortos, para ser acompañante habitual, etcétera, etcétera. Es una muy buena opción o para ir en una scooter o cualquier cosa. Pues esta sería la selección de esta temporada de invierno en guantes femeninos y aquí damos por concluida la batalla de los guantes. Bueno, pues espero que como siempre el vídeo os haya servido de ayuda, haya podido aclarar un poco más el saber las tallas, qué guante elegir, sobre todo bien claras las estaciones, cualquier cosa a los comentarios sabéis que intento responderlos todos. Si no me quieres preguntar nada, también coméntame porque me encanta leer todos los comentarios y es el feedback para saber si os gustan o no los vídeos. También si te apetecería que hiciera un vídeo de algún producto concreto, algún tema concreto, alguna comparativa, alguna batalla entre lo que sea, me lo pones en los comentarios ningún problema. Sobre todo, dale a la campana, suscríbete al YouTube si no lo estás, si nos veis en Facebook compártela el vídeo para que tus amigos también puedan ver esta explicación y comentario y me gusta que es gratis y si nos ves en Instagram un me gusta, un comentario y nos vemos la próxima semana. se me olvidaba para los que nos veis hasta el final sabéis que estoy promocionando la nueva web que pronto la lanzaremos definitivamente pero de momento solo para los que nos veis en los vídeos tienda.iguanacustom.com si te han gustado estos guantes o cualquiera de los otros guantes que tenemos en la web o tal y quieres probar la web y hacer el pedido en el apartado que pone código de cuenta al final del carro pones guantanamera ¿sabes? guantanamera aquí os lo pongo escrito para que sea más fácil y tendrás un 10% en los guantes extra a los otros códigos que he ido dando en otros vídeos y están en vigor solo para guantes solo en la web nueva hasta luego guantanamera guajira guantanamera 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 guantanamera